¿Qué te dijo Graciela, boludo? Me dijo que los videos habían sido borrados desde dentro de... O sea, desde mi usuario, ¿entendés? O sea, los únicos usuarios es la computadora Hoy es 5 de julio, son las 2 de la tarde Y Yao me mandó un WhatsApp de que se le borraron los videos de su canal Yao en este momento no está Fue a la barbería a hacerle la broma a Mati, que es su primo, nuestro productor Enseguida que me mandó eso, yo fui a la computadora de Yao A fijarme qué pasó con los videos, pero se los borraron Vamos a ver, vamos a ver qué onda Yao todavía no llegó, pero lo voy a grabar Él piensa que yo le estoy haciendo una broma Pero de verdad no le estoy haciendo una broma Vamos a mostrarle el canal de Yao que está por acá en la compu Es épico O sea, miren, tiene dos videos nomás Le dejaron dos videos No, no, es increíble Desaparecieron los videos de Yao, tenía como 90 videos Miren, este es el canal de Yao No sé qué carajo pasó Yo estaba acostado acá en mi camita Cuando Yao me piensa que es una broma mía Y yo lo que hice fue, fui al cuarto de Yao, agarré la compu Y grabé este video que les voy a mostrar ahora Que es cuando actualizo su canal y desaparecen todos los videos ¿Qué pasa? Carado Nada, bueno, Yao está llegando Encima se perdió el pelotudo Le tuve que pasar ubicación de casa Nada, vamos a ver qué pasa Ojalá se solucione pronto Ojalá, ojalá Ok, chau ¿Qué pasó, Carmen? No, me está acusando a mí, es un imbécil, boludo No, no voy a grabar Chicos, acá estoy en el canal de Yao Pueden ver videos, dos Vas a gestor de videos Actualizás Y videos, hay dos O sea Borraron todos los videos Y dejaron solo estos dos O sea, los videos no están ocultos Ni en privado Porque si no estarían acá abajo ¿Se entiende? 20 minutos después ¿Se ha borrado? Un flash, boludo ¿Qué te dijo Graciela, boludo? Me dijo que los videos habían sido borrados Desde adentro de O sea, desde mi usuario, ¿entendés? O sea, de O sea Los únicos usuarios es la computadora Y el celular, boludo No hay otro más adentro de ¿Ella tiene acceso a tipo ¿Cómo lo borraron y eso? Me dijo, fue lo que me dijo ¿La hora? ¿La hora sabe a qué hora lo borraron? Me dijo, fue media hora cuando lo llamé Me dijo, fue media hora antes Me dijo, la borraron hace 30 minutos No sé qué hacer, boludo A poco me dijo que no Me llamó casi llorando desesperada Me dijo, no, ya lo borraron todo ¿Qué te dijo que se puede hacer? Me dijo que iba a mandar mail a YouTube A ver si me los podían devolver Espera, está difícil Tranquilo Se lo van a devolver ¿Ves? Tiene el código de verificación, boludo O sea, sí Si me lo hubiese hackeado a alguien de afuera Tipo, mirá, ves Ahí me llegó el código O sea, no fue un hackeo Fue alguien de adentro que lo borró O sea, dijo, el usuario Mi usuario los borró, ¿entendés? O sea, yo supuestamente los borré No, eso te dijo la network Me dijo la network Fue desde alguna Desde la computadora Desde el celular ¿Qué van a decirle que era una broma? ¿Qué jugás, boludo? No ves que está mal la juega con esto Está llamando a la network Chao Graciela Sí ¿Tenés alguna noticia? No, estoy hablando con el entretenimiento Y me dijo que me van a intentar Ayudarme recuperando los videos Pero que por favor Pongas el dos pasos Que asegures tu contraseña Sí, la acabo de cambiar Y aseguré Y puse el dos pasos Y ya hice todo O sea, no sé Fue alguien de adentro seguro O sea, no me tocaron nada No cambiaron la contraseña No me tocaron nada ¿Entendés? No, bueno, pero No sé La verdad Es lo que me dice Pablo De YouTube Me dice Mirá, Grace A ver, pasame Yo le pasé un mail con todo Y estoy esperando Le pasé un mail con el canal Junto con soporte Le puse, digamos Que te hackearon el canal Y que necesitamos que te devuelvan los nuevos videos Así que bueno Vamos a ver cómo nos ayudan Ya te ayuda bastante Que estoy bastante Lo llamé así como En un tono de desesperación Así que el tipo Me está ayudando Digo Me preocupa Así que bueno, nada Yo en cuanto tenga alguna noticia Te aviso La idea es que vuelvan los videos Y que vos los veas de nuevo dentro del canal Una vez nos pasó Que le bajaron un canal al socio Pero se lo bajaron íntegro Y empezamos a pedir Que nos devuelvan el canal Nos dijeron que no Que era el ministro Y que esto Que el otro Y terminamos devolviendo el canal Así que nada Crucemos los dedos Bueno Mi idea es que te vuelvan los videos así Dale Dale Ahí en tu casa No es que alguien Te entró en la compu Y te borró las cosas, ¿no? Es que no O sea, no estaba en casa Yo no estaba en casa Estaba fabricando Pero no creo que haya sido O sea, no Estoy seguro que no fue ninguno Los videos se borraron Todos juntos Los videos pusieron Borrar Todos Y lo borraron Todos ¿Entendés? Salvo estos dos ¿Y por qué quedaron Esos dos no más? Y capaz que estaban En otra pestaña Vaya a saber Si quedaron en la hoja siguiente No sé No sé qué decirte Capaz que se apuraron A bueno Y ya Terminaron de borrar Pensaron que habían borrado todo Y se fue Salieron No sé Pero eso fue borrado Todo junto Y desde tu propio canal Pues lo tengo yo en la consola Lo veo así El usuario que subió el video Eliminó la referencia Es así Es su voz Así que nada Es una cagada Escuchame una cosa Te llamo en un ratito Dale Dale Te mando un beso grande Cualquier cosa Dale Gracias Lo bueno es que hay chance Que te lo devuelvan Eso es lo bueno Olvidate Bueno a mí no se lo van a Por lo que dijo Graciela Pero a mí se lo van a devolver De una manera que no me acuerdo En donde la dejé abierto Que nunca lo fue abierto En ningún lado Ese es el problema ¿Y restablecer las contraseñas? No Ya lo hice Ya cambié la contraseña Ya hice todo O sea no Entonces ya está Fue alguien que hizo Entró así Fuso acciones Borró todo Y listo Se borró todo Desde algún lado Desde un celular O sea o fui yo O Cande O wow Porque eran Los que estamos Eran 3 hackers Fue muy mal Qué flash Qué dice la network Vos no fuiste No No Si me estás en la joda Me gustó Te juro que Vos te cago piña No Como te voy a borrar Los videos Pajero Está ahí se fue la duda Porque yo sabía Ah mirá Lo vamos a ver Le borramos Todos los videos Yo a cabrera Y listo No Pajero Está ahí se fue la duda Porque los vecinos Están borrados En serio Los videos Tranquilo Y recuperarlos Pierdes No No Los vas a recuperar Yo tengo fe Vamos arriba No llores O sea Vos imaginate Que a mí No me entra Mi Instagram O sea Estamos los dos Y los dos O sea Yo no puedo entrar A mi Instagram Hace una semana Ahora ya Le borran los videos De YouTube O sea Qué mierda Está pasando What the fuck Esto es épico La concha del mono Esto es épico la concha del mono No.